Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones, siempre planteando las cosas como son. ¿Qué tenemos aquí? Pedro Mercado, gracias por estar con nosotros desde Clifton, New Jersey. Dice Domingo que los políticos dominicanos están en church. ¡Qué lástima! Manuel Mocano, saludo Willy desde Moca, siempre con el único líder que le queda al país. León en 24, dice Manuel Mocano. José Corsino, yo por eso admiro el accionar de Lionel, nunca discute con nadie. Manuel Mocano, eso fue un error de Margarita, si tú supieras, porque para mí la mandaron al reportero a torpedearle. Y un error, entonces tú ponerte de tú a tú, mirándolo así, hablando suave, pero mirándolo como quien dice, coño, te agarro y te jamaqueo dos veces. Es decir, se le veía a ella que ella no estaba muy a gusto con la intervención del amigo ese. E, dice Manuel Jiménez, siempre presente, ese es Manuel Mocano. Roberto Clemente, dice que Luis Abinader parece que no se cansa de hablar mentiras y populismo barato y promesas. Ahora Luis es y será el rey de los préstamos. Luis Molina se emociona y dice que vive el doctor Fernández, lo mejor que nos ha pasado en los últimos 25 años. Vamos a ver, de eso yo quería hablar un poquito, a ver si... Yo creo que las elecciones se pintan atractivas e interesantes. Y la suerte de esas elecciones, para mí, mucho tendrán que ver con la impronta que deje, aunque usted no lo crea, la actividad del PLD del 16 de octubre. Si el PLD sale fortalecido de eso, pues, con el PLD no se pueden descuidar. A pesar del drenaje que le ha hecho el general Fernández, es un partido tan fuerte que le han sacado dirigentes, 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 militancia, y todavía se hace sentir. Tienen dos años sacándole militancia. Y todavía está parado. Con respecto al presidente Abinader, tendría que enderezar bien sus políticas, cambiar radicalmente sus políticas, y ahí está el problema. Fíjense que el caso de la migración haitiana, él dice, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que buscar un consenso. Presidente, le sale gratis lo que le voy a decir. No busque consenso, aplique la ley. ¿Consenso con quién? Porque yo lo que entendí era consenso con los empresarios que utilizan los haitianos. La construcción, el café, ese tipo de cosas que demandan haitianos, pero que ya están en todos los lados. Me refiero a los haitianos ilegales. Mi respeto a los haitianos de bien y de la gente que trabaja aquí, legalmente, que no tienen pediento, para que aclaremos, porque hay como una xenofobia también con esa valla. Pero ese éxodo de ilegales haitianos que hay aquí, ningún país lo puede aguantar. Si el presidente se mantiene dubitativo, esa es una brecha por donde perder las elecciones. Ya lo tiene bien difícil con el asunto del costo de la vida, con sus políticas, que nada favorecen a las personas de a pie. Pero faltan más de un año y medio. Entonces usted puede recuperarse en cualquier momento, siempre y cuando actúe en consonancia con los reclamos populares. No es que vaya a gobernar como Pilatos a quien usted quiere, a Jesús o Barrabás. Eso no lo haga, presidente. Deje que Jesús le gane a Barrabás. Entonces, no es eso, sino que actúe en su cargo. La mejor campaña que usted puede hacer no es darle 1.500 pesos a alguien, ni darle una botella a un compañerito del PRM. Es aplicar políticas que vayan en beneficio de los sectores necesitados, que somos todos. Al momento que usted tenga una sociedad con cuartos en los bolsillos, pues ya los problemas se miran de otro tamaño, con otra óptica. Ahora, usted no le puede pedir que la gente esté volviéndose loca como usted, si a la gente se lo está llevando al diablo. El kit del asunto, para usted reelegirse, que se ve que usted daría cualquier cosa por eso, ya ni lo disimula en sus intervenciones, es aplicar políticas, se lo estoy diciendo de esa forma, aplique políticas que vayan en beneficio de todos los sectores. De nada le sirve a usted focalizar subsidios y desangrar el patrimonio nacional a través de unas puñidas tarjetas que la mitad se la quedan entre los funcionarios. Solamente le quería decir eso, pero tienen tiempo, la fuerza del pueblo para mí, si no se va en primera vuelta, está seguro en clasificar porque solamente es la pendiente que lleva. Usted proyecta esa pendiente a un año y entonces usted no tiene que descubrir mucho. Ahora, yo siempre digo que aquí no se sabe quién es que va a quedar en tercer lugar. Y eso va a depender de cómo termine el PLD su actividad. Y usted a lo mejor a un año, siete meses de las elecciones, está diciendo, pero este tipo está loco. No, es que yo veo en las calles un disgusto generalizado contra el gobierno. ¿Que Lionel ha capitalizado eso más que el PLD hasta el momento? Sí. Pero se puede dar otra vertiente e inclusive pueden ser los mayores beneficiarios de las urnas los dos partidos de oposición. Eso se puede dar también. Es difícil porque un gobierno tiene unas herramientas, una estructura que... Que tiene que ser muy malo, muy malo, muy malo. Entonces tendremos que evaluar cuando pasen un año y siete meses si este gobierno es muy malo, muy malo, muy malo para que se presenten esas situaciones. Pero se han dado los casos recientemente en Latinoamérica que, en el caso de Colombia, que el candidato del gobierno no calificó a la segunda ronda, cuando un desconocido, pues por poco, si le dan dos meses más y no lo dejan hablar mucho, porque ahí como un candidato criollo, en el 2012, que lo dejaron hablar y ahí se disolvió, pues le hubiese ganado a Petro. Si lo cuidan de las cámaras de televisión. Pero por eso digo que esa consulta del PLD es importante, por eso nosotros hemos estado, pues siguiendo día a día todo ese proceso y lo vamos a seguir hasta el 16 de octubre, porque si es importante, usted merece saberlo. Y merece saber, equivocados o no, mis opiniones al respecto. Esté acertado o no esté acertado. Saludos especiales a Iluminada la Antigua, desde Santiago. Gracias, Iluminada, por estar con nosotros. Jesús Silvestre, bravo Mena, nos saluda desde Villamella. Dice aquí, escuchando las cosas como son, sin mentiras ni engaños. María Núñez nos da las bendiciones desde Santo Domingo Oeste. Dice en sintonía con CNI, escuchando las cosas como son. Willy, José Cruz dice, Willy, tú puedes estar seguro que después del 16 de octubre seguirá la inmigración paulatinamente del PLD a la fuerza del pueblo y tiene que ser el paso para que al final da el golpe de efecto. Yo no lo dudo, pero estoy presentando variables. Pero nadie tiene la certeza de que una cosa va a pasar o no. Y por eso el ajedrez político puede transformarse, dependiendo de lo que ocurra ahí. Arturito Sanchiro nos saluda. Hola Arturito, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Inter Ramírez le dice a todos ustedes que le den like. Yo le digo, sus amigos en contacto, denos a conocer con ellos. Nuestros programas de YouTube, pásenlos por sus redes a sus contactos. José Núñez nos saluda desde Brock, New York. Dice, es verdad lo que dice Domingo, que usted puede ser asesor de cualquier político. El problema no es la capacidad o no de una persona. El problema es que aquí los políticos quieren gente genuflexa al lado, dóciles, que no tengan ideas, que no piensen todos, todos. Y existen temperamentos. Yo puedo asesorar a cualquiera con la mejor intención, pero siempre y cuando existe respeto de eso. Y no que yo me lo hace todo, como los políticos dominicanos, que son todólogos en todo. Bien, amigos míos, de esa forma llegamos al final del espacio, esperando que el programa de hoy haya sido útil. Recordándoles que estamos en Patreon, también estamos en nuestra cuenta comercial para los de la República Dominicana del Escocia Plan, cuya numeración está en campaña, en pantalla, y que volvemos mañana, si Dios nos permite otra entrega más. Vamos a tratar de estar a las seis de la tarde aquí. Tenemos unos cuantos compromisos que cumplen, pero vamos a tratar, de todos modos, de estar a las seis de la tarde aquí. Pasen un feliz resto del día. Gracias. Gracias.